El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entregó hoy al Consejo de Seguridad de la ONU una copia del Acuerdo de Paz que su gobierno firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En un reconocimiento al impulso de la comunidad internacional al Acuerdo de Paz, que concluirá una vez aprobado en un referendo popular, un conflicto que se extendió durante más de cinco décadas, Santos entregó el documento en una sesión informal. En su intervención, Santos expresó a los miembros del Consejo de Seguridad el agradecimiento de los colombianos y sobre todo de las víctimas de un conflicto, cuyas negociaciones de paz tuvieron lugar en La Habana, Cuba, y tomaron más de seis años. La sesión sucedió luego que el pasado 13 de septiembre el Consejo de Seguridad aprobó una resolución que determinó que la composición de la misión en Colombia estaría compuesta por 450 observadores y un componente civil. Tal resolución siguió la firma de los Acuerdos de Paz del pasado 26 de agosto entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, Notimex.